Me llamo Pinocho y soy un cuento de cuentos. Hoy os voy a contar la historia de Alex, el hijo de Moa. Hace mucho tiempo, cuando todavía le hicieron un bebé, le tendrían una trampa, unos cazadores furtivos, y se lo llevaron. Moa corrió y corrió para poderlo salvar. Pero en uno de sus giros Alex cayó a un río. Con la corriente del mar acabó el Nueva York. En Nueva York lo metieron en el unzor. Y ahí fue donde se encontró a tres de sus mejores amigos, junto con los pingüinos, que eran muy travisos y hacían muchos planes. En una de sus escarabuzas acabaron aquí en la sabana. Y ahí es donde descubrimos que era el hijo perdido de Moa. Después de mucho tiempo y de ayunar, Nueva York se fue hasta San Francisco para encontrar a los pingüinos. Una vez encontró a los pingüinos, el transporte donde íbamos a llevar a Nueva York se rompió. Y nos tuvimos que meter en un tren de un circo para poder escapar. Alex y sus amigos vieron que el circo no les iba muy bien, así que intentaron ayudarlos. Y les salió muy bien, ya que su único número que hicieron le dio un contrato para ir a Nueva York. En Nueva York lo atraparon y lo metieron en un zoológico, en el mismo zoológico de antes. Pero los amigos del circo lo rescataron porque lo querían matar. Y así es como Alex y sus amigos fueron una de sus historias más bonitas. Fin.